Maté con estas manos con las que sujeto su cintura. Con estas manos con las que acaricio su rostro. Y que pueden ser delicadas, pero que mataron a mi propio padre a pedradas. No, no, señora, nada será peor, créame, no. Si la besara ahora no sería peor, si la amara no sería peor. Cálmese, su merced está fuera de sí. No soporto la fuerza de mis sentimientos. Tiene que soportar, señor, o nos traicionará. Ahora váyase, váyase por lo más sagrado. No, sin antes besarla. Fue para poder besarla que yo lo maté. No, no fue para besarme que usted lo mató, sino para salvarme la vida. ¿Qué dice? Le había prometido a Violante que me mataría aquel mismo día. Le había pedido que nos encontráramos, porque después que nos despidiéramos, me lanzaría al río. Ella lo obligó. Y su merced no me dijo nada. Cambié mi vida por la suya, señor Luis Felipe. Si me matara, ella no nos denunciaría ante su padre. Y su merced no correría el riesgo de ser ahorcado por adulterio. Por lo tanto, señor, sepa, sepa que su merced hizo una elección. Ahora lo veo. Ahora lo veo escoger el amor a su merced. En lugar del amor a mi padre. Dios mío, Dios mío, entiendo, ahora lo veo. Aquellas palabras extrañas que su merced me decía, ahora entiendo, sí. Eran una despedida. Le agradezco que me haya contado eso. Ahora tengo más fuerzas para mirar mis manos llenas de sangre. Y para sentir odio por mi hermana, por precipitar la tragedia. Su merced debe soportar, señor Luis Felipe. O nos destruirá. Ahora vuestra merced va a conocer al hombre con quien se casó. ¿Vuestra merced piensa que soy idiota? Si su merced me obliga, mañana mismo acudiré al padre y su merced será excomulgado. Si vuestra merced hace eso, yo la mato. Ahora que el conde Valladares llegó aquí al pueblo, ningún crimen contra la iglesia quedará impune. Debe hablar con ese conde. Él ha de entender mis motivos. Y además su merced bebió aguardiente. Mucha aguardiente escurecerá las ideas. Piense lo que será de su merced si los excomulgan. Nadie toca a un excomulgado. Nadie respeta a un excomulgado. Y su merced tendrá que irse del pueblo sin nada. Debe hablar con ese conde. Nadie, ha de obligar a vuestra merced a cumplir con sus obligaciones como mujer. Así que prepárese. ¿A dónde va? Voy a buscar una meredadís para disfrutar mi hombría. No, 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 no. Permítame. Ah, su merced tiene un tenedor. Yo también traté de usar uno cuando me convertí en hidalga. ¿Desea el mío para recordar cómo irá? No, no me gusta. Le pincha la boca. Dígame, señor conde, ¿cuál fue la primera impresión que tuvo del Tiyuco? Aparte del calor y los mosquitos. No sería necesario poner los pies en esta tierra, señor comendador Joao Fernández. Para tener una opinión formada al respecto, han llegado cartas a Portugal. Fue por la maldad de violante, lo sé. Hubo también una carta del difunto sargento mayor que decía que su merced le dio un maraschica a costo de centenares de diamantes. Los diamantes eran míos, señor conde. Los del rey fueron entregados como se debe. El rey se preocupa porque su merced parece pretender ostentar más que él, que el rey. Pero no es solo eso. La muerte del capitán mayor no ha sido esclarecida. Ya detuvimos a un sospechoso. Mañana veremos las pruebas del caso. Señor comendador, su merced jamás pudo vencer a los negros del quilombo. Quizás porque aprecia mucho a las personas de color. Se equivoca. Los negros se esconden en el bosque. No tengo cómo juzgar todos esos acontecimientos. Señor comendador, pero tuve una desagradable sorpresa al llegar y descubrir que también murió el sargento mayor. Fue un lamentable accidente. Señor comendador, hay algo malo en el Tiyuco. El rey me envió para encontrar al responsable. Realmente no creo que sea su merced. Vine a hacer un juicio. Y haré un juicio justo. Tengo la certeza de que la señora chica aprueba mi manera de ser. Yo sí la apruebo. Si su merced piensa ser justo mi comendador, no tiene nada a qué temer. Las cosas se precipitan. El demonio necesita de más sangre. No ahora. Pero debemos tener cuidado. El peligro es cada vez mayor. ¿Su merced teme al conde Valladares? No solo el conde, sino también a quien ha de llegar. Puedo verlo. Puede destruirnos. Aún no he visto su rostro. Está cubierto por una capucha de fraile. No. El demonio existe en el alma del padre Ovico. Yo lo intenté. Le mostré mis senos. Intenté despertar deseo en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. Y no lo logré. En ese caso, penetre en sus sueños. Haga el círculo mágico. Entre en él. Y concéntrese. El demonio existe en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. Aguíeme, señor de la oscuridad. Lléveme hasta el sueño. Hasta el lado oscuro del alma del padre Ovico. El demonio existe en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. El demonio existe en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. El demonio existe en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. El demonio existe en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. El demonio existe en su cuerpo para que se entregara fácilmente por amor a Eugenia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.